Un, dos, tres, un, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos pues celebrando ya diez, diez años, diez años, diez años. Nos encontramos ya en la calle aquí, profesor Fajardo. Y pues bueno, hoy celebrando ya precisamente diez años de este tapete. Y pues bueno, nos encontramos con los chavos del colegio de bachilleres. Muchachos, regálame un minutito. ¿Qué sientes y qué opinas? Hace diez años, pues obviamente no eras estudiante, eras quizás un pequeño corriendo por estas calles. ¿Qué significa para ti ahora, después de diez años, que estás ahora cursando tus estudios en el colegio de bachilleres, formar y ser parte de esta tradición ya en Jiquilpan que tu institución, ahora sí, válgame la redundancia, instituyó aquí en Jiquilpan? Diez años ya celebrando este día primero de noviembre en Jiquilpan. Pues se siente bien, pues, por mostrarle a la gente las culturas que hay aquí en Jiquilpan. ¿Hace diez años qué hacías? Que platícame un poquito, ¿qué? Pues jugar, lo que un niño hace. ¿Y cuando veías el tapete, qué pensabas? Pues qué bonito quedaba, pues. Y yo me preguntaba cómo lo hacían, pues ya ahorita ya sé cómo lo hacen. Ya aprendiste a hacerlo, ya te enseñaron. Ok, ¿qué vas a poner aquí? ¿Qué es lo que nos vas a...? Va a ser el sello de los, va a decir, diez años de colegio de bachilleres y va a tener, va a ser un sello básicamente, va a decir diez años. Ok, ¿y qué opinas de que en este día, a través del tapete y a través de la actividad que Humberto Ayala empezó a realizar hace más, todavía de más de diez años, él lleva como quince años que empezamos allá en el Jardín de la Paz a hacer las tumbas, hoy ya venga mucha gente a Jiquilpan? Pues porque les llama la atención cómo los dejamos, pues, cómo quedan las figuras que se pueden formar con el acerrín. ¿Qué les dirías a los niños que ahora, dentro de diez años, quizás tú estés en, no en mi lugar, quizás en un mejor lugar, y los niños chiquitos que ahorita nos están viendo, vean dentro de diez años que tú también fuiste parte de esto? Pues que no pierda la costumbre en ir a hacer actividades de su pueblo, pues, y eso. Muy bien, ¿tú qué estás estudiando? Contabilidad. Contabilidad en colegio de bachilleres. ¿Y qué les puedes decir también a los chavos que busquen esa alternativa ahí en el colegio de bachilleres? ¿Cómo es estar dentro? Pues es algo bien, pues, es... No, no sé explicarme, pues. ¿Te gusta estar, ser bachillerato? Claro que sí. Bachillerante, este... ¿Y cómo es el ambiente con tus compañeros? Pues como toda escuela, este... No burlas, este... Juegos y eso, después estudiar y... ¿Le recomiendas a los chavos entrar ahí? Claro que sí. Bueno, vamos a continuar por acá disfrutando y documentándote e invitarte hoy precisamente 10 años ya de esta actividad en Jiquilpan. 10 años se dice fácil, es bien rápido, 10, pero requiere de mucho esfuerzo, obviamente, por parte de... Pues de todo mundo, de todo mundo, yo recuerdo cuando se inició este tapete pensando en el Día de Muertos, este... Acresentar esa actividad y fue muy pesado al principio, fue, este... Un poquito complicado y, pues bueno, ya ahorita 10 años se dice, se dice fácil. Y pues hoy se espera más de... Más gente que todavía llegue a Jiquilpan y disfrute este... Esta elaboración del tapete. Y bueno, para los que tengan duda, igual, así se elabora el tapete. Se pone primero la serrín, se va regando por toda la calle. Se van poniendo los marcos. Y una vez que se ponen los marcos, se pone... Se empareja el la serrín, se ponen las figuras o lo que vas a estar dibujando. Nos cayó todo el acerrincito. Y una vez que se pone eso, pues ya, obviamente, lo vas coloreando. Tres diferentes figuras para que puedas ir formando figuras. Y vas viendo qué es lo que están formando. Pues bueno, aquí ya ves el mayor número de estudiantes. Y empiezan a elaborar el tapete desde muy temprano. Ocho de la mañana empiezan. Y hoy es una actividad para ellos. Así que, así se elabora el tapete. Diez años ya del colegio de bachilleres haciendo esta actividad en Jiquilpan. Y precisamente eso dice. Diez años, colegio de bachilleres, plantel Jiquilpan. Vamos a tratar de entrevistar a algún directivo. O a algún, a algún, a alguien del personal para que nos puedan ir, este, narrando. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Diez años ya de elaborar y de tener una tradición en Jiquilpan. Yo creo que lo más difícil es poder trascender. Hoy, a diez años de distancia, el colegio de bachilleres, plantel Jiquilpan, logró trascender y dejar lo que en aquellos ayeres fue difícil, fue complicado, fue mucha carga para muy pocos, hoy ya lo pueden dejar instituido. ¿Qué significa para ustedes como institución estar dejando una tradición que va a trascender más allá de tu propia existencia? Para nosotros es un logro muy grande dejar esa tradición en nuestros alumnos, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y queremos que todos los ciudadanos se den cuenta que el colegio de bachilleres no nada más es nivel académico, también trabajamos lo que es cultura, trabajamos lo que son valores y nos preocupamos mucho porque los jóvenes se involucran en este tipo de actividades. Dentro del plantel, la participación de los estudiantes, y si nos remontamos hace diez años, que ni siquiera tenían salones, que ni siquiera tenían dónde poder dar clases, ni siquiera había butacas en aquellos tiempos, hoy ya tienen todo un plantel, hoy ya cuentan con instalaciones, con laboratorios, con todo lo que una escuela representa. Para ustedes que fueron los primeros maestros en estar ahí, la lucha incansable de estar gestionando, porque fui testigo de que gestionaran bardas, que gestionaran terrenos, que gestionaran ese sueño de tener esa escuela aquí. ¿Qué sientes hoy, a poco más de diez años, diez años de instituir esto, pero si mi cálculo no me falla, son como 13, 14 años de estar luchando para que el colegio de bachilleros estuviera en Jiquilpa? Definitivamente para nosotros es un logro que el colegio de bachilleros se nos haya dado la oportunidad de tener otro nivel de media superior, que los jóvenes tengan la oportunidad de superarse académicamente. Es un logro más para nosotros el ver que nuestras instalaciones ya cuentan con salones propios, laboratorio y esta última obra que gestionó la directora, la licenciada Angélica Magallón Figueroa, para nosotros ha venido a beneficiar muchísimo nuestras instalaciones, el hecho de que van a modificar nuestra entrada al plantel, los jóvenes ya tendrán acceso directo de la avenida Lázaro Cárdenas, ya tenemos mejor transporte y para nosotros hemos ido escalando poco a poco, pero ha sido un logro con gran esfuerzo y aquí están los resultados jóvenes involucrados en cada una de nuestras actividades. Diez años se dice, bien fácil, diez y ya lo dijiste. En estos diez años hemos podido ser testigos que en la gestión de Angélica como encargada principal del colegio de bachilleros ha crecido y no ha parado de estar gestionando, luchando, tocando puertas para ver ese sueño realizado y tener ya hoy un plantel sólido, un plantel firme, un plantel que les compite a escuelas que tenían mucho más tiempo de estar trabajando y laborando. ¿Cómo va en materia educativa el colegio de bachilleros? Nosotros definitivamente contamos con una directora que lo trae en la sangre, que es gestora nata y tanta gestión que ha obtenido. Nosotros tenemos nuestras instalaciones con la mejor seguridad para los alumnos. Créeme que nosotros salirnos a nuestro plantel, nosotros tenemos campo libre y gracias a nuestra directora que ha gestionado tanto y a los presidentes, a los ayuntamientos que nos han ayudado, que no nos han dejado solos, nuestros alumnos están siendo protegidos, nuestra escuela es totalmente una escuela equipada y académicamente créeme que somos una institución de nivel, a nivel nacional hemos obtenido nosotros medalla de oro en los concursos de biología, tenemos chicos talento, acabamos de regresar con una alumna que se la llevaron a la Ciudad de México, nosotros otorgamos premios a los chicos talento y es un sistema que valora tanto el esfuerzo estudiantil que se les otorga becas, se les otorga a los chicos talento premios, recorridos para que definitivamente ellos sigan preparándose y no dejen de prepararse, se les reconoce a los chicos talento, se les lleva a hacer un tour por la Ciudad de México y terminan en la Ciudad de Morelia. Para que los jóvenes logren ver el esfuerzo, no queden en vano, su esfuerzo es premiado y nosotros como colegio de bachilleres reconocemos que nuestro sistema valora cada uno de los esfuerzos de los jóvenes y cada uno de los jóvenes que están ahí para nosotros tiene un esfuerzo increíble. Para los chavos que están ahorita en secundaria y que van a ver este video y que van a ayudarnos a compartir cuánto cuesta estudiar en el colegio de bachilleres, qué tan caro es entrar y qué tan caro es el mantenimiento, la sustentación de un estudiante en el colegio de bachilleres. Definitivamente para la superación académica y la superación de un ser humano no hay precio, pero nuestra inscripción es nivel alcanzado. La inscripción para el colegio de bachilleres es el semestre de 645 pesos. Entonces está a las manos de cualquier ser humano que se quiera seguir preparando académicamente. Nosotros los invitamos a todos los jóvenes de secundaria que vayan y visiten nuestras instalaciones. De verdad que es un nivel medio superior donde los jóvenes no se arrepienten de inscribirse con nosotros. Definitivamente se van y vengan. Dicen que las bendiciones nunca llegan solas. Casualmente la escuela estaba, digamos, en lo último, pero ahora quedó, digo, referido en territorio y ahora con esta autopista quedó en un lugar privilegiado. A un costado de la nueva autopista, de la nueva circunvalación para evitar entrar a Quiquilpan y depende de dónde lo veas. Los últimos dicen que serán los primeros y hoy así es el caso del colegio de bachilleres donde por vías de comunicación queda perfectamente conectada a este polo de desarrollo que sin duda alguna dentro de 10 o 15 años será visto de esta manera. Mira, Carlos, damos gracias a Dios de estas oportunidades que se nos están brindando porque nosotros, una de nuestras problemáticas era el transporte. Entonces, bendita proyecto que bajaron de gobierno porque nos ha venido a beneficiar muchísimo. Los jóvenes ahora van a tener acceso más directo. El transporte los va a dejar ahí en la esquina, casi en la puerta de la escuela y es el beneficio más grande que nosotros vamos a tener. Los jóvenes van a tener toda la seguridad para llegar a su institución. Ya no necesitan los papás tener el pendiente de que se bajan y caminan un buen tramo para llegar a nuestra escuela. Con este trayecto, los jóvenes bajan directamente y enseguida está su escuela. Entonces, ha venido a beneficiarnos mucho el que hayan hecho este proyecto cerca de nuestra institución. Ahora los alumnos, con muchísima más seguridad, ahí va a ser, la vialidad va a estar mucho mejor para ellos y con más aseguranza para la entrada y salida a nuestra institución. Y con esto le abren posibilidades a que vengan estudiantes de Saguayo, de San Pedro. Aquí los esperamos definitivamente para llegar aquí. Nos han comentado que para llegar a Venustiano Carranza son como 20 minutos. Entonces, llegarían perfectamente al colegio de bachilleres. En 20 minutitos estarían aquí con nosotros. Muy bien, pues algo más que nos quieras compartir de esta institución en estos 10 años ya de estar, en aquellos ayeres. ¿Cómo fue iniciar esto del tapete? En la actual administración, el director en turno se fue a Patamba y trajo este proyecto cultural para nosotros, para nuestro pueblo. Una cultura que le hemos alimentado gracias a los jóvenes y se han venido uniendo más escuelas. Decirte que hace 10 años llegó este proyecto aquí y el colegio de bachilleres fue el pionero. Se nos aceptó traer el proyecto, a la gente le gustó. Y mira, hoy, después de 10 años, seguimos cultivando nuestra tradición y los alumnos, con gusto, venimos a enseñarles que sean partícipes de una tradición hermosa que son los tapetes de Patamba para nuestro Día de Muertos. Entonces, los invitamos a que vengan a ver parte de lo que viene siendo también educativo para los jóvenes. Y Colegio de Bachilleres es una de las instituciones, por eso nos dejan este lugar de inicio, porque somos los pioneros. Entonces, año con año nos da gusto ver que la gente reconozca el trabajo de colegio de bachilleres, que también nosotros, como nos encanta involucrar a los alumnos en actividades culturales, en tradiciones, y mencionarte que viene nuestro aniversario el 16 de noviembre y la inauguración de todo lo que se nos está haciendo por parte del gobierno y por parte de las gestiones de la directora para que vean a la gente que venga a ver nuestras instalaciones que quedaron muy bien y le va a dar otro auge a nuestra escuela. Quedó muy bonita y, más que nada, nosotros tenemos un nivel educativo en muy buenas condiciones. Los alumnos, tenemos alumnos que están estudiando medicina, mecatrónica, que están a punto de titularse doctores y son alumnos de nosotros. Entonces, nos da mucho gusto que nuestros alumnos de aquí sigan preparándose y tenemos un gran logro de alumnos que de aquí se van a estudiar a Morelia, de aquí se van a estudiar a Guanajuato. No hay nada que les impide seguir estudiando. Nuestro nivel medio superior lleva a los alumnos un nivel académico muy bien preparado. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar mostrando esto del tapete. Vamos a ver si alcanza a llegar la directora. Pero si no, pues bueno, vamos a seguir documentando esta parte. Te agradezco. Gracias, Carlos. Te agradezco enormemente el tiempo y los... Y pues bien, seguimos, seguimos, seguimos trabajando y seguimos documentándote esta parte del tapete hoy ya aquí. Donde, pues bueno, lo riegan para que quede más firme el acerrín y puedan empezar a hacer las figuras. Y ya aquí tú puedes observar cómo desde muy temprano empiezan ya con el acerrín de colores a formar las figuras previamente que hayan dibujado en estos lienzos para poder hacer su tapete los jóvenes del colegio de bachilleres. Y así es como se lleva a cabo esta tradición. Desde muy temprano, muy, muy temprano, 8 de la mañana, 8 de la mañana empiezan a llegar las instituciones. Previamente se hace la rifa y el sorteo de dónde van a estar. Pero, como bien lo escuchaste, el colegio de bachilleres es el pionero en este sentido. 10 años, 10 años haciendo este tapete y esta actividad. ¿Estás estudiando en el colegio de bachilleres? ¿Cómo sabes hablar? Pues bien, seguimos, seguimos, seguimos documentando esta parte de los jóvenes. Y pues bueno, nos encontramos con otros amigos por acá. ¿Qué significa para el personal del colegio de bachilleres tener ya 10 años realizando esta actividad? Bueno, pues es muy significativo ya que fueron los que iniciaron con esta bonita tradición y se les ha venido respetando tanto el lugar como el espacio para que se siga manteniendo esta bonita tradición. Muy bien, muy bien. Y bueno, el ambiente de los chavos, ahí está, baila, baila. Eso, eso, dale, dale, dale. Dale, dale, eso. Bueno, pues siempre el ambiente juvenil es otro rollo. Es muy dinámico, es muy bonito. Y pues bien, hoy, hoy vemos a todos los chavos del colegio de bachilleres ya aquí trabajando, haciendo su tapete, haciendo las actividades. Y pues con ese ambiente juvenil, hoy empieza la elaboración de este tapete. Y te invitamos hoy, te invitamos hoy, mucha actividad en Jiquilpan, mucha actividad en Jiquilpan, y sobre todo el espectáculo también que estará, que el presidente municipal trajo para este año, ese espectáculo de juegos pirotécnicos. Te invito a Jiquilpan, te invito hoy a que vengas, a que recorras este arte popular, este arte hacia nuestras tradiciones, hacia nuestra tradición de Día de Muertos. En Jiquilpan, pues sin duda alguna, lleva en la región ciénaga de Chapala, esa punta, ese empuje hacia esta tradición, donde se ha rescatado, se ha podido rescatar el Día de Muertos, se ha podido hacer de manera conjunta, sociedad, el gobierno, gobiernos, 10 años ya, y más años haciendo esta tradición de Día de Muertos. No es el número 6, es el festival en el que va. Llevamos muchos más años impulsando y empujando estas tradiciones, de una o de otra manera. Hoy te invito a que vengas a Jiquilpan, recorras sus calles, recorras esta actividad y puedas ser testigo del desarrollo de estos jóvenes, que pueden ser tus sobrinos, que pueden ser tus amigos, que pueden ser conocidos de esta ciudad. Hoy estamos documentándote desde muy temprano esta actividad que el Colegio de Bachilleres inició hace ya 10 años, que se dice muy fácil, pero que de alguna manera están hoy ya aquí representados y dejando ese legado para la sociedad jiquilpense. 10 años ya de esta actividad, así que te invitamos, te invitamos a que compartas, te invitamos a que vengas, te invitamos a que vengas, tomes fotos, tomes videos, te lleves esa parte de este evento que hoy se realiza en Jiquilpan. 10 años ya, pues, de este tapete, de esta actividad realizada por jóvenes. Seguramente los primeros jóvenes que iniciaron esta actividad, pues hoy ya son profesionistas, hoy ya son padres y madres de familia. Hace 10 años que se inició con esto, así que esos primeros jóvenes que estuvieron estudiando en la prepa, algunos ya estarán casados, algunos ya tendrán incluso hijos, y haber dejado este legado, haber dejado esta tradición ya en Jiquilpan, pues merece todo, todo, todo nuestro absoluto reconocimiento para el Colegio de Bachilleres Plantel Jiquilpan, y más aún, aquellos primeros días a Humberto Ayala, esos primeros esfuerzos de recordar con Ya Llegamos, Pelona, allá en el Jardín de la Paz, y que este evento de Día de Muertos, pues ha venido a crear un mayor impacto hoy con este gobierno que también quiere aumentar y subir con el espectáculo pirotécnico que traería el día de hoy. Por eso hoy te invito a Jiquilpan, y lo más importante, déjame tu comentario, ¿qué opinas del Colegio de Bachilleres Plantel Jiquilpan que haya traído esa tradición y haya trascendido ya el Colegio de Bachilleres a 10 años, este legado, a 10 años de que esos jóvenes hoy ya seguramente están trabajando, seguramente conoces a algunos, seguramente tú que me estás viendo fuiste a alguno de esos jóvenes que impulsaron, que pusieron, que hicieron este tapete en un principio, y ya hoy, pues simplemente un legado para todas esas miles de personas que nos visitan diariamente. Ve el esfuerzo que realizan, ve el tiempo que se tarda en hacer este tapete. Si vienes y nos visitas, o si ves que alguien se pasa o lo pisa, pues te invitamos a que guardes la debida compostura, la debida educación y el debido respeto hacia el trabajo de los demás. Hoy, el Colegio de Bachilleres a 10 años de haber iniciado esta tradición ha dejado ya trascendido esta parte. Así que, pues felicidades a todos los chicos, a todos los chicos del bachillerato de Jiquilpan, a todos los del Colegio de Bachilleres y desde luego a todas las instituciones que se han sumado, que han hecho esto realidad y que haya sido posible que se trascendiera. Hoy te invito a compartir, hoy te invito a que si estás estudiando, que si eres joven y nos estás viendo, a que si vas a estudiar, pues tengamos ese respeto, tengamos ese cuidado para que, pues esto pueda llevarse de la mejor manera y pueda este tapete conservarse el mayor tiempo posible para que hoy y mañana venga, nos visiten y lo puedan estar documentando. Seguramente en la noche estaremos por ahí transmitiendo, haciéndote alguna transmisión, haciéndote algún evento ya terminado. Ya en cuanto esté terminado, por ahí alrededor de las 2, 3 de la tarde, nos daremos una vuelta. Hoy te quería documentar desde cómo es el inicio, cómo es la preparación, cómo se lleva, cómo por allá están pintando con anilina vegetal el acerrín para tenerlo de diferentes colores, cómo se riega, cómo se consigue el agua, cómo traen las escobas para el exceso eliminarlo y el exceso quitarlo, cómo barren estos jóvenes, cómo no es el gobierno el que barre, cómo no es otra persona. Pueden ser tus hijos hoy los que están barriendo, los que están haciendo el tapete, ya que no es una sola institución, ya se han sumado el tecnológico, la universidad, el Cebetis, todos, casi la mayoría de las instituciones a hacer esto posible. Por eso hoy, si vienes y nos visitas, pues hay que respetar el trabajo y el esfuerzo que hicieron estos jóvenes de cualquier institución a trascender y dejar esto para todos los visitantes que vengan. Si ves que alguien se atraviesa, si ves que alguien brinca, pues hay que decirle oye amigo, pues hay que cuidar, lo hizo mi hijo, lo hizo mi sobrino, hay que respetar, ve cómo barren, ve cómo limpian, ve con qué cuidado aplanan el acerrín para que quede su lienzo lo mejor posible. Ese es el cuidado y ese es lo que te invito a que hoy lo puedas hacer y puedas respetar si nos visitas hoy. Ve la calle cómo está limpia, cómo se permanece limpia, para que así quede. Entendemos que la actividad humana genera desperdicios, pero hay que, a medida de lo posible, dejarlo cargando hasta que encuentres un contenedor, hasta que encuentres una esquina y lo puedas depositar. Hoy con esto te quiero dejar, soy Carlos Flores, invitándote y felicitando al Colegio de Bachilleros Plantel Jiquilpan y a Humberto Ayala, los iniciadores de esta tradición, más allá del reconocimiento público que les puedan otorgar o del reconocimiento social que un grupo de ciudadanos puedan darles o no. Hay que transparentar esas cuentas, y lo sigo diciendo callado y gritando, hay que transparentar esas cuentas de los dineros que se reciben y hay que ser honestos. Hoy hay que reconocer a quien inició esto, Humberto Ayala y todo el personal del Colegio Bachilleros, y que hoy está a otro nivel, que seguramente fortaleceremos todos los jiquilpenses para seguir empujando esta tradición, que no es de nadie, no es de un solo grupo. Esta tradición es del pueblo de México y seguirá siendo del pueblo de México. Hoy en un cambio importante, en esta cuarta transformación que estamos por vivir, que ya se ve, que ya se viene, que votamos por ese cambio, que votamos por ese hartazgo, la mayoría de los mexicanos por primera vez decidió la mayoría, por primera vez se pudo hacer historia, y hoy es parte de eso. Vivimos nuevos tiempos donde se requiere esa transparencia, donde se requiere esa rendición de cuentas. Desde aquí, desde este foro, desde esta voz, seguiremos pidiendo esas cuentas a los ciudadanos que reciban dinero público. Si recibes dinero privado, pues puedes hacer lo que tú quieras con él, pero el dinero público tiene que rendirse transparencia y tiene que rendirse cuentas. Soy Carlos Flores, desde esta ya tradición en Jiquilpan, el Día de Muertos. No nos equivoquemos, es nuestra mayor tradición en México. Día de Muertos, celebrándose en Jiquilpan, hoy con esta actividad. Nos vemos hasta la próxima. Habrá quien quiera imitarnos y habrá quien quiera copiar el estilo. Todavía no les sale, todavía no les queda, les falta mucho, y seguramente si lo ves es porque van atrás. Así que hoy te quiero invitar a esta reflexión y te quiero invitar a que rescatemos estas fiestas y que se hagan como son. Que no solamente el centro, que se extienda a las comunidades, que se extienda a todos los rincones de Jiquilpan, no solamente el centro. Todos, todos, todos somos Jiquilpan. Nos vemos. Carlos Flores, para cualquier duda o aclaración, con mucho gusto volvemos a abrir la cámara y lo hacemos público, para que no manden mensajitos después como acostumbran. Así que, pues bien, documentando la actividad del colegio de bachilleros, y era necesario aclarar el honor y el reconocimiento a quien inició estas tradiciones en Jiquilpan. Humberto Ayala y todo el personal del colegio de bachilleros. Por aquí ya vemos a la directora y vamos a cortar ya, pero bueno, bienvenida, bienvenida Angie. ¿Cómo estás? No, 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 aquí estamos. Ya tenemos un ratito, nomás que llevamos media hora transmitiendo, así que estamos viendo a tus muchachos, ya hemos entrevistado a algunos, tuvimos también la oportunidad de entrevistar algunos de tu personal también, y estaba señalando justamente que el honor y el reconocimiento se debe de hacer, más allá de que se le cambie el nombre o se le quiera disfrazar el nombre a un festival del Día de Muertos, y donde Humberto Ayala inició hace más de 15 años esta actividad, y el colegio de bachilleros a tu cargo pudo trascender hoy ya 10 años de hacer esta actividad, y que no se la adueñe nadie, porque esto es del pueblo y lo pensaron y lo hicieron para el pueblo. Que haya un grupo de ciudadanos muy listo y muy astuto, eso es otra cosa. Hoy esta actividad se merece todo el reconocimiento, porque en aquellos ayeres fue mucho esfuerzo, Angélica lo recuerdo, para que hoy trascendiera y que el colegio de bachilleros pudiera trascender. Pero más que hablar yo, y nomás te pongo en el contexto de lo que estaba diciendo, que se recibe ya dinero público por muchas actividades, pero no se transparenta. Ojalá, ojalá que esta tradición se rescate para el pueblo de Jiquilpan y por el pueblo de Jiquilpan en esta transformación que estamos sufriendo a nivel nacional. Pero la mejor opinión es la tuya, bienvenida y gracias por este micrófono es tuyo. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Mira, pues estamos muy contentos, muy orgullosos de que, en efecto, hace 10 años se empezara con esta tradición, que el colegio de bachilleros fuera pionero de esta actividad que hoy se hace del pueblo. Gracias. Que hoy es una tradición, que hoy los turistas esperan venir a ver el tapete que ya se hizo parte de nuestras culturas, ya la adoptamos como parte de nuestra cultura y para nosotros como institución es un verdadero orgullo. En efecto, hace 10 años iniciábamos con esa actividad, el colegio de bachilleros era el que llevaba a cabo todo el tapete y posteriormente fue cambiando y nosotros finalmente somos una institución educativa que, lejos de querernos apropiar de una situación, es compartir porque es del pueblo, es para nosotros y se empezó a hacer un concurso. Entonces, ahora se hace un concurso donde muchísimas instituciones participan, incluso participan instituciones de Zaguayo, que vienen para acá y participan y ahora cambia la dinámica desde el año pasado que es bajo votación. Nosotros invitarles a que nos apoyen, a que voten por nosotros, pero sin embargo, que también quede claro que nosotros no lo hacemos por la votación ni por el triunfo ni por el gano, sino por la tradición de nuestro pueblo para que no se pierda para que no se pierda esta cultura que ya finalmente es parte y esencia de nuestro jiquilpan. Cuando quieres trascender, cuando quieres dejar un legado, así se trabaja. Hoy reconozco, y así lo dije públicamente antes de estar aquí contigo, reconozco el trabajo que realizó el Colegio de Bachilleres y más aún reconozco el trabajo de Humberto Ayala que a pesar de que no lo va a saber ni a ustedes ni a él en un evento que un grupo de ciudadanos minúsculo, porque debo decir que son pocos, están queriendo figurar y están queriendo robar y secuestrar esta tradición, aunque no les gusten mis comentarios y aunque traten ellos de replicar y de hacer hasta incluso los videos en vivo, que les sale muy mal por cierto, pero bueno, que lo sigan intentando y que sigan copiando. Esto es el reconocimiento y solamente así se deja una tradición y un legado, no queriéndote secuestrar, no queriéndote aprovechar de una situación y no queriendo imponer algunas ideas. Hoy ha trascendido ya esto y a pesar de que a muchos no les guste lo que yo piense y lo que diga, lo va a seguir diciendo y lo va a seguir sosteniendo. Tienen que transparentar porque reciben dinero público y al recibir dinero público tienen que rendirnos cuentas en qué se gastan esos pesos. Si todo el mundo apoyamos y luego siguen dando dinero, pues bueno, al final de cuentas los veo con playeras nuevas cada año, los veo en excesos. No quiero hondar más, pero saben que hay cola que les pisen ahí muy fuerte, pero al final de cuentas seguiré insistiendo a que esto sea como ustedes lo hicieron. Un legado para Jiquilpan, un legado para el pueblo. Hoy hace 10 años seguramente esos chavos que empezaron, Angélica ya tienen trabajo, ya son padres de familia y deben de sentirse muy orgullosos, muy bonito de ver que ahora nuevas generaciones están trabajando en esto. Así es, Carlos, mira, cada año los chicos se adoptan de la tradición que nosotros tenemos. Cuando llegan les platicamos, nosotros iniciemos con esta actividad y ellos se sienten muy orgullosos. Saben que están con un equipo que arrancó una actividad y que la seguimos fomentando y que la seguimos espiritualizando de esa manera, dándola para Jiquilpan, entregando esa energía para Jiquilpan con los jóvenes porque finalmente así como los ves no son ningún chico obligado, son los chicos voluntarios. Entonces todos los niños se ponen, se activan, se motivan y esperan con mucho gusto y con mucho placer este día para trabajar sin ningún interés y sin ningún precio y ningún costo. Ellos lo hacen con esa hermosa voluntad de favorecer una actividad que venga a fortalecer el turismo en nuestro pueblo. Finalmente somos ahora Pueblo Mágico y estas son las actividades que tenemos que fortalecer. Esto que inició ni siquiera estaba en sueños lo de Pueblo Mágico. Hoy a través de esto y muchas actividades de mucha gente se logró consolidar lo de Pueblo Mágico. También debo de reconocerte públicamente y así lo quiero externar tu gestión en esa venerable institución porque así como Jiquilpan soñaba ser Pueblo Mágico hubo quien soñaba tener un plantel hubo quien soñaba tener unas instalaciones hubo quien soñaba tener bancas. Aún recuerdo cuando inició el colegio de bachilleres en la Casa de la Cultura después a un costado en lo que ahora es Farmacia de Guadalajara después en el Secati y después ahora ya tienen su propia institución sus salones y has dejado y has dejado un legado y veo que los ojitos se te te conmueve pero créemelo Angélica que los que te conocemos y que no suene a respaldo has hecho un trabajo extraordinario para trascender y no nomás dejarnos al Pueblo de Jiquilpan esta actividad que hoy vemos has dejado y vas a trascender en el Pueblo de Jiquilpan como la directora que pudo llevar un sueño a una realidad y hacer una institución ya consolidada ya de bardas ya de butacas ya de canchas y sigues luchando porque si estamos también en punto de inaugurar nuevas cosas ahí en el Colegio de Bachilleres eso me llena de orgullo de satisfacción conocer una persona una mujer tan entregada a su trabajo y que realmente va a trascender en Jiquilpan en el Colegio de Bachilleres pues que te digo Carlos muchísimas gracias realmente el Colegio de Bachilleres ha sido un verdadero sueño lo trabajamos desde papel o sea trabajamos en el proyecto desde papel lo llevamos a dirección general lo aterrizamos con encuestas en Jiquilpan y terminamos lograr ver un proyecto culminado como tú bien lo dices con mucho sacrificio muchos esfuerzos con el apoyo de muchas personas este y finalmente ahora este comentarles que el que llegara a la autopista al Colegio de Bachilleres terminó siendo una bendición también para el colegio hicimos un convenio en el cual estamos logrando un acceso directo a nuestro plantel que no tengan peligro los alumnos cosa que se dice lo contrario y no es así nosotros ya en corto lo vamos a fortalecer lo vamos a publicar lo vamos a dar a conocer a la sociedad en donde el Colegio de Bachilleres ahora va a tener mayores condiciones va a tener un acceso directo para nuestros jóvenes tenemos ya nuestra fachada vamos a tener nuestras barras perimetrales vamos a tener una plaza cívica digna vamos a tener una cancha de fútbol adecuada entonces es un convenio jugoso que se vino haciendo o fortaleciendo con el apoyo de la constructora ARC quien está a cargo de la carretera que se está llevando a cabo para la autopista entonces muchas personas quisieron decir que bueno el colegio iba a bajar en el nivel del peligro y que iba a estar peor al contrario nosotros estábamos en una curvita donde entraban y salían los chicos ahora ya no va a ser así vamos a tener un acceso directo vamos a tener un paradero para ellos entonces todo ello ha venido a beneficiar a los jóvenes nosotros somos una institución pequeña no somos una institución pobre somos una institución pequeña porque luego se nos han confundido nos dicen que somos pobres no no somos pobres somos pequeña pero esa institución pequeña atiende a seres humanos nos preocupamos por un desarrollo integral estamos preocupados por el desarrollo integral de los jóvenes con eventos de la cultura de la paz con eventos del eco-baem eco-baem les enseñamos la cultura del respeto la cultura de la ecología la cultura de la lectura entonces finalmente estamos fortaleciendo a esos jóvenes para que el día de mañana enfrenten un mundo laboral o un mundo de este en la escuela superior con todas las herramientas necesarias las bendiciones no llegan solas lo comentaba hace rato que el estar lejos ahora son los primeros son los que están más cerca están más cerca de la principal vía de comunicación en este momento que es el entronque a la autopista que vas a tener la facilidad que la gente de Venustiano Carranza esté más en menor tiempo en el plantel tuyo que propiamente en su propio plantel que la gente de San Guayo puede llegar y accesar más rápido al plantel colegio de bachilleros plantel Jiquilpan que propiamente a su propio plantel así es realmente esta vía nos vino a acercar un poquito más a la sociedad y darle mejores condiciones a nuestros jóvenes que finalmente siempre en todo momento que hemos asumido este cargo ha sido nuestra intención dar una educación integral Angélica yo me quedo con esa parte reconociéndote tu labor como al frente de la institución hemos visto y hemos sido testigos de ese avance de no tener como te lo acabo de narrar no tener nada a tener ya una institución es mucho esfuerzo es mucho sacrificio es mucho tocar puertas es mucho porque no todas se abren hay que aguantar y hay que tener la humildad suficiente para tocar una puerta y volverla a tocar porque en esto no es que la toques y te la cierren sino es volverte a levantar y volverla a tocar hoy seguramente el reconocimiento es de la sociedad no ocupas que un grupo de ciudadanos te lo reconozca la sociedad entera te lo reconocemos Angélica tu labor y el trabajo que has hecho con estos jóvenes estas generaciones que ya has formado que ya han sido como tus hijos que literalmente yo creo que así los ves a todos como tus hijos a veces les hablas de mis chiquitos y a veces los regañas y esto es parte de este legado de dejar un legado yo estoy seguro que dejarás ese legado más allá de que te den un papel reconociéndote o no el reconocimiento es trascender en esta vida y hoy yo creo que has encontrado esa manera tan hermosa de trascender que es formar a más seres humanos eso yo creo que no tiene precio en esta vida y dejarnos esta tradición para el pueblo de Jiquilpan que quedará documentado y sostengo cada una de las palabras que tengo y que he dicho y que si el grupo de ciudadanos que he organizado quiere debatir abrimos las cámaras no en privado en público hacemos y con mucho gusto les digo cómo y dónde está el fallo del dinero ahí porque no lo han querido transparentar pero en fin no lo van a hacer simplemente se van a hacer los ofuscados como lo han venido haciendo año tras año y no quieren dar entrevistas no me invitan a sus lugares pero no hay problema los eventos públicos serán públicos y estaremos ahí al pendiente Angélica agradecerte nuevamente el espacio y sobre todo documentar esto que lo que merece es esta parte del tapete hoy ya 10 años de distancia antes de Pueblo Mágico Angélica y su grupo de trabajadores y de jóvenes ya estaban trabajando para que Jiquilpan fuera verdaderamente mágico así es muchísimas gracias al contrario agradecerte a ti porque también tú has tenido un gran desarrollo un gran desempeño los medios de comunicación que están siguiendo y eso es lo importante la gente se entera de las cosas por Carlos Flores muchísimas dudas hay que trabajar hay que trabajar y cuando buscas trascender no buscas el dinero por sí pero hay que echarle ganas y seguir este medio yo lo he dicho que no es para mí que es para ustedes que es para que la gente se entere que es para que la gente venga es para que los chavos los mismos chavos a veces no entienden si soy youtuber si soy que soy yo mismo no me quiero autonombrar que soy yo soy simplemente Carlos Flores y trato de poner lo que sé hacer al servicio de la comunidad más que algunos no les gusten mis comentarios pero aún así seguiremos trabajando te agradezco enormemente agradezco a todos los chavos que participaron en este en este pequeño y breve documental a todo el personal también y sobre todo invitarte hoy a ti que nos estés viendo a que veas el esfuerzo que están haciendo y que lo cuidemos que no te atravieses que lleves prisa pues dale la vuelta hombre es un día lo que te vamos a quitar no no ocupas brincarle va a haber espacios donde puedes atravesar sin problema pero hay que ser conscientes y hay que ser respetuosos quiero agradecer a todo el colegio de bachilleres y festejar estos 10 años hay que seguir festejando hoy es un día de fiesta porque son 10 se dice fácil pero requiere de mucho esfuerzo así es y hay que festejar hoy junto con el colegio de bachilleres que ojalá y ganen porque bien merecido lo tienen muchísimas gracias pues invitarlos a votar que vayan y voten por favor al CIDIR de 7 a 9 van a estar ahí las votaciones este por COBAEM así nos están poniendo COBAEM entonces ahí nos esperamos pues bueno muchas gracias Carlos Flores desde Jijilpan Michoacán para el mundo ya estás enterado lo demás ya es historia vámonos